Tenemos muy buenas noticias desde el punto de vista de conectividad. Este gobierno ha invertido más de 3 billones de pesos y para eso quiero dar 5 conclusiones importantes. La primera, en el 2020 se lograron más de 800 mil nuevos accesos fijos en el país. Eso quiere decir que en los últimos 7 años fue el mayor aumento. El 37,5% de las conexiones de internet fijo se deben a programas de hogares conectados subsidiados por el gobierno nacional. En los últimos 2 años se ha triplicado la velocidad promedio de descarga pasando de 9 megabits a 34 megabits. Ahora en el 2020 hemos podido llegar a 1,421 centros poblados con las antenas 4G. Y por último hay que destacar una cifra en Colombia muy importante, 67 millones de líneas telefónicas móviles. En prepago tenemos 53 millones de líneas y en pospago aproximadamente 15 millones. Ahora, ¿qué es lo bueno de la última subasta donde entró un nuevo operador? Los precios van a ser mucho más competitivos y muchos ciudadanos se van a dar cuenta que de pronto tener una línea pospago sale mucho más rentable que una línea prepago. O sea que estos cambios los vamos a empezar a ver a medida que se vayan desplegando la nueva infraestructura, los precios se hagan más competitivos y los ciudadanos tengan mejores beneficios. Este es el ministerio más social que tiene el gobierno del presidente Iván Duque. Y recuerden que hoy estamos generando oportunidades digitales para todos.